Bueno, mi nombre es Juan El Caraballo Germán, ahora mismo yo vengo siendo el capatá, nosotros teníamos prácticamente 11 potreros, después que también estamos con la FAO tenemos 20 potreros, que eso es beneficio para nosotros y el animal tiene más comida y está más bonito todo el tiempo. Bueno, el cerco eléctrico no lo conocía, gracias a Dios que desde que el proyecto empezó ellos nos dijeron vamos a poner una cerca eléctrica, yo dije wow, que es eso, me va a matar los animales, cuando lo vi yo pues mira ahí funciona, es mucho la diferencia después del cerco eléctrico y se gasta menos dinero, que es lo mejor, en Alhambra uno gasta 100 mil pesos para ser 20 potreros y con cerco eléctrico uno pena lo que gasta son 30 mil o 32 mil pesos como poco, eso fue gracias a las personas de ganar clima que me lo enseñaron y yo no lo sabía, los técnicos de ganar clima han sido los máximos para mí.